Annie y Jack avanzaron juntos por el pasadizo, tanteando las paredes en la oscuridad, y luego subieron por la escalera. No te preocupes, todo va a ir bien, le aseguró Jack tratando de mantener la calma. Por supuesto, dijo Annie. Ambos se apoyaron contra la puerta de madera y empujaron con todas sus fuerzas, pero ni se movió. Volvieron a intentarlo, pero fue inútil. Jack respiró hondo. Cada vez resultaba más difícil respirar, y mucho más difícil aún mantener la calma. ¿Qué podemos hacer, Jack? Tratemos de descansar un rato, dijo, casi sin aire. Mientras tanto, Jack trataba de ver algo en la oscuridad. Su corazón palpitaba a toda velocidad. Tenemos que bajar por el pasillo. Tal vez encontremos una salida, agregó Jack. No estaba muy seguro de lo que decía, pero sabía que esa era la única opción. Vamos, Annie. Caminemos agarrándonos de la pared. Jack descendió por la escalera palpando la pared de piedra. Annie iba detrás de él. Al llegar al pie de la escalera, Jack caminó por el pasadizo, pendiente abajo. No se veía absolutamente nada. Sin embargo, no se detuvo. Siguió adelante, paso a paso, sin despegar la mano de la pared. Dobló en una esquina, después en otra, hasta que volvió a encontrarse con otra escalera. Subió por ella y descubrió una puerta que estaba cerrada. Annie y Jack trataron de empujarla, pero esta tampoco se abrió. Udbló en una esbena. Sé.